Mi nombre es Juan Fernando Jaramillo, soy docente, investigador de la Universidad Pontificia Bolivariana, soy diseñador industrial en primera instancia. Hoy en día se generan demasiadas improntas que vienen desde la misma mamá o el mismo papá. La publicidad hoy en día tiende desde el estado neuronal a hacer procesos de regresión y revertir lo que éramos nosotros en nuestra infancia en el vientre del papá y la mamá. Ellos quieren que nosotros recuperemos lo que ellos fueron y vivieron sanamente. Entonces todos los días nos están llevando con estos elementos iconográficos a degustarnos lo que es la vida. Mamá te va a cuidar siempre, siempre, sí. La publicidad aprovecha eso y nos lleva a unos comerciales, a unas pautas muy gustosas donde vemos ese elemento. ¿En qué caemos? Caemos en lo que les decía, la impronta que nos impone papá, mamá y el mismo medio nos dice, mi amor mira, tómate la leche, como dice por ahí un comercial. Mira, ve y tómate el chocolisto, tómate el milo, mi amor mira, tómate la gaseosita apostobón. Entonces ellos realmente no te dicen, tómate el jugo, sino que te hablan directamente de marcas. Entonces el niño con quién se identifica, con la marca del chulito. Entonces le colocan otra marca y dice que él no puede, que su estado motriz no va a ser tan fuerte y tan poderoso como ellos que son su imagen. La persuasión es un acto completamente directo desde mi inconsciente creativo al inconsciente del consumidor. Y mi objetivo es que tú logres tener una buena conciencia sobre mi objetivo inconsciente. Eso es ser persuasivo. Pero hoy en día las agencias de publicidad sin llegar a agredir ni nombrar directamente, pero la marca o agencia está buscando más que persuadir, manipular. Entonces hay que diferenciar, mire, bien, qué es persuadir y qué es manipular. Debemos persuadir. La subliminalidad siempre nos la vendieron como un acto catastrófico. Eso no es así. La subliminalidad está en uno como ser completo. Por ejemplo, las mujeres o las damas cuando se van a su trabajo, el primer acto subliminal es levantarse, ducharse y verse hermosa frente a un espejo. Pero yo busco un acto completamente sublime y persuasivo y es verme bonito o bonita para un contexto y eso es un acto sublime y un acto completamente persuasivo. Hoy me coloqué, pues quería venir con una camisa bien presentada para hablar con ustedes y vengo con esta precisamente y dije, bueno, ¿qué es Dunlop? Dunlop son llantas. Dunlop a mí no me está pagando para nada. Mis amigos en Europa cuando me grabé me la regalaron, me parece muy bonita. Nosotros yo creo que podemos desde nosotros mismos imponer eso. Las marcas, listo, ¿por qué no nos venden prendas pero que la marca esté oculta? Que no sea esto tan grande. Con los alemanes que yo estudié decía, tenemos que trabajar y aportar desde la neurociencia que la gente no sea clonada y hoy en día todos somos clones. La tecnología está separando. Tengo mi novia, tengo mi esposa, tengo mi amiga, entonces yo ya no le digo, hola mi amor y la acaricio como acariciaban nuestros padres a nuestra mamá o nuestra mamá a nuestros padres, sino que ellas son, hola gordita, ¿cómo estás? Si mucho le harán eso, si no entonces le pasan la yema de sus dedos por la mano. ¿Quién está amando a quién? El celular me ama a mí y mi celular te ama a ti. Y todos los días nos va a volver a ser más individualistas, más independientes y el cerebro todos los días a nivel neuronal se va a ir durmiendo más y más.